Es nuestra tierra Que nos dio el fuego También el agua Y por tus penurias ¡Ella! ¡Me está salvando! ¡Lúdulos en el fuego! ¡Fuego! ¡A encendiendo mi universo! ¡Fuego! ¡Fuego! Están quemando sus diseños ¡Fuego! ¡Fuego! Que se enciende en mi universo ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Que se enciende en mi universo! ¡Fuego! 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 ¡Han quemado sus miserias! ¡Fuego! 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 ¡Graciendo mi universo! Fuego... ... Fuego... ¡Iluminándome la noche!